¿Cómo se puede prevenir el cáncer? El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Hay algunas cosas que puedes realizar para reducir el riesgo de cáncer. ¿Cómo dejar de fumar? Fumar es el principal factor de riesgo para muchos tipos de cáncer. Si fumas, deja de fumar. Si no fumas, no comiences. Mantener un peso saludable es muy importante. La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para varios tipos de cáncer. Ser físicamente activo trae grandes beneficios. El ejercicio regular ayuda a mantener un peso saludable, reducir la inflamación y mejorar el sistema inmunológico. Consumir una dieta rica en frutas, vegetales, granos enteros y baja en grasas, carne roja y carne procesada sea relacionada a una menor incidencia de cáncer. Limita el consumo de alcohol. Recuerda, cero es mejor, ya que se ha relacionado con distintos tipos de cáncer, como cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer orofaringeo y de estofago. Incluso si se consume en pequeñas o moderadas cantidades. Protegerse contra las infecciones de transmisión sexual también es muy importante. Algunas infecciones aumentan el riesgo de cáncer, por lo cual se deben de tener prácticas de sexo seguro. Esto incluye la vacunación contra el virus del papiloma humano. El sol es el principal factor de riesgo para el cáncer de piel. Recuerda usar protector solar con un factor de protección solar de 30 o más. Usa sombrero y gafas de sol cuando estás al aire libre y evita exponerte al sol durante las horas de mayor calor. Hazte pruebas de detección periódicamente. Hay pruebas de detección disponibles para varios tipos de cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer del cuello uterino. Habla con tu médico sobre qué pruebas puedes realizarte de acuerdo a tus factores de riesgo y estilo de vida. Con ello podrás realizar un diagnóstico oportuno, permitiendo intervenciones antes que el cáncer se desarrolle o un diagnóstico en un estadio temprano cuando el tratamiento es más efectivo. Como ves, los cambios básicos en el estilo de vida pueden tener un impacto tremendo en la aparición del cáncer. Por lo cual, si quieres llevar una vida más saludable, sigue estas recomendaciones.